cosas que hacer mientras estás en cuarentena hay muchas aplicaciones de fitness gratuitas como Fit On, Freeletics y Simple Yoga y no olvides YouTube, que ofrece una variedad de rutinas de ejercicio come comidas saludables, anímate a tratar esa receta que tanto te ha llamado la atención puedes encontrar un montón de recetas en línea toma un poco de aire fresco, camina afuera a una distancia saludable llama a tus seres queridos, envíales mensajes de texto, FaceTime o Zoom a tu familia y amigos organiza una cena en línea, usa la tecnología para conectar a todos en la fiesta haz manualidades, mantén tu mente y manos ocupadas, sumergiéndote en un proyecto manual lee un buen libro, saca un buen libro y piérdete en la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!